Históricamente, Chile ha poseído escasos recursos energéticos, particularmente de carbón, gas y petróleo, mientras que las fuentes de hidroelectricidad están ubicadas en zonas lejanas a los centros de consumo y traen consigo una serie de impactos en los ecosistemas. Sin embargo, debido a la revolución tecnológica, nos hemos convertido en un país rico en energías renovables no convencionales, como las provenientes del sol, el viento y el mar. Es posible que nosotros nos convirtamos en un exportador de energía solar en Sudamérica. Como algunos dicen, nosotros podemos ser el Arabia Saudita Solar. En el futuro, cada consumidor va a ser su propia fuente de energía y se van a conectar, digamos, a una red determinada. Eso significa integrar nuevas energías renovables al sistema y también que el consumidor se vuelva un ente activo dentro de la red, generando energía y también vendiéndola a la red. Es una energía en la cual los costos son bajos y la rentabilidad es muy alta. No hay mantención, o hay muy poca mantención en realidad, limpieza solamente, y los paneles duran 20 años funcionando. El problema que tiene, y es lo que nosotros tratamos de solucionar, es que es variable. La mayoría de los trabajos que hacemos tienen que ver con un elemento que se llama convertidor de potencia, que es un elemento electrónico que permite tomar esta energía, que es variable, el viento es variable, el sol es variable, y transformar en una energía que es un poco más continua y que se puede inyectar en forma más fácil a la red. O se puede usar en la casa, por ejemplo. Esta verdadera revolución tecnológica de la matriz energética nacional hará necesaria la instalación de nuevos sistemas de medición del consumo energético. Estos denominados medidores inteligentes van a transmitir datos a través de distintas vías de comunicación, como la red de telefonía celular, una red inalámbrica o incluso la misma red eléctrica. Esta información hará más precisa la estimación de datos de facturación y facilitará el monitoreo y control de la calidad del servicio. Nosotros no dependeremos de la lectura de una persona para poder tener la facturación. Vamos a poder estar monitoreando la facturación en línea, vamos a poder tomar medidas para disminuir nuestro consumo en aquellos casos en que observemos dentro de un registro a diario que tenemos un consumo mucho más allá de lo que nosotros mismos esperaríamos. Existe entonces un desafío por parte de las universidades para poder formar perfiles que hagan comulgar los intereses de este tipo de arquitectura, que tengan conocimientos de la parte eléctrica electrónica, que tengan conocimientos en comunicaciones y que también sepan desarrollar el software para poder manejar la enorme cantidad de datos que va a traer consigo la implementación de estos medidores inteligentes. Hoy en día se está trabajando en definir la norma técnica de instalación de estos medidores. Una vez que esta reglamentación esté establecida, las empresas distribuidoras contarán con un plazo de siete años para habilitarlos. Nosotros trabajamos también en políticas públicas. Con el centro colaboramos en mesas de trabajo para definición de políticas energéticas e incluso de reglamentos energéticos. Entonces hemos tenido un impacto no solamente tecnológico, sino también desde el punto de vista social. Un trabajo intersectorial que hará posible que Chile esté a la vanguardia en la revolución tecnológica de las energías renovables no convencionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!